Por el tramo, se cubre. Mi nombre es Bernie Siles, soy compositor y soy director de la Escuela Municipal de Música de Paraíso, la cual tiene convenio con el Sistema Nacional de Educación Musical CINEM. En la orquesta Manuel María Gutiérrez contamos con 14 estudiantes que pertenecen algunos a la sección de cuerdas, otros a la sección de viento madera o viento metal. Creo que esta gira y el programa CINEM es realmente todo un logro, es un programa que está dando sus frutos, es un programa que tomando la parte social hace que los muchachos por medio de la música surjan, puedan tener nuevas experiencias, puedan conocer gente, puedan fomentar muchos valores, puedan también convivir y hacer trabajo en equipo. Es una de las cosas que la música logra, es una de las cosas que la música trae como beneficio. Para ellos aquí esta gira ha sido realmente enriquecedora porque han conocido otra cultura, han interactuado con otros programas similares. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos muy contentos por haber venido. ¡Viva México! ¡Viva Costa Rica! Un excelente trabajo de la orquesta. Él es Matías, yo soy Juan Carlos, somos músicos profesionales y estamos muy maravillados de lo que están haciendo. Y animarles a seguir fomentando el desarrollo de la música entre los jóvenes, la cultura, que es lo que nos puede hacer sobrevivir. Un saludo a todos los directores, a Leslie Gómez que es directora ya también. ¡Felicidades! ¡Hasta luego! Muy bien, bueno. Buenas noches, me pareció un concierto muy interesante y muy bonito. Ella es Ixher Calixto, mi nombre es Raúl Calixto y estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Sala Meso Alcoyo. Fue un placer escucharlos. Nos llevaron a un recorrido maravilloso desde la música clásica, música regional y música de México. Muchas gracias por presentarse aquí en México. ¿Algo más? ¡Viva México! ¡Viva Costa Rica! ¡Gracias! Jan Gómez de Paraíso y tocó viola, impresionante, simplemente muy emocionante. Soy Andrea Benavides del CINEM de Santo Domingo de Heredia, tocó violín. Y bueno, este concierto fue así como ya lo máximo para el final porque estábamos todos muy emocionados y pudimos dar como lo mejor que teníamos después ya de todo el esfuerzo. Y la acústica es buenísima y ver tanta gente a pesar de ser en otro país que nos ven a ayudar. Y muy felices todos. ¿Qué representa para usted poder ver música de costarricencia en suelo mexicano? Poder que se den cuenta de lo que tenemos. Hay mucha gente que no conoce la cultura y también otra cultura tan fuerte como la mexicana. Es como difícil contraponerse a esta cultura. Entonces, también darle a conocer y poder disfrutar a nosotros al estar presentándola acá. Soy María María Altamirano y soy del CINEM de San Carlos y tocó violín. El último concierto fue bellísimo. Intercambiar un poquito de nosotros con la gente mexicana y que a la gente mexicana le gustara tanto. Y ellos intercambiar lo de ellos con lo de nosotros fue bastante, bastante bello. Hubo una reacción muy bonita. De verdad se rompió la formalidad de director por un lado y público por el otro. Y llegamos a ser todos uno mismo. Una familia muy, muy grande. ¿Cómo sintió el público en esta ocasión? ¡Ay! Súper bien. Me gustó también la de la sala pasada, pero el público acá estaba muy, muy alegre y muy apuntado también. Me parece que habían bastantes ticos sentados. Me llamo Stephanie Granados, tocó viola. Tocó viola. Estuve en la escuela de Tartá. Y este concierto pareció muy bonito porque, bueno, yo vi que habían ticos. Y, no sé, el público estuvo muy agradable y sonó muy bonito. ¿Qué le pareció la gira en general, todos los espectáculos o conciertos que han presentado? Excelente. Esa gira fue muy bonita. Ok. ¿Y qué le pareció a usted poder intercambiar a esa cultura? Extraer la cultura de costalicencia acá a México y adicionalmente recibir cultura por medio de los intercambios que han tenido, por ejemplo, con la Orquesta Esperanza Azteca. Con la Orquesta fue muy bonito porque de gente de otro país compartimos ideas así nuevas y compartimos ahí en la orquesta. Bueno, yo soy Christopher Calderón García, vengo del Cinen de Paz y soy violinista. La experiencia que he tenido, bueno, en especial con ese concierto, primero la sala, que es impresionante. Y, segundo, la experiencia de poder compartir con otras culturas lo que realmente somos, el tico que llevamos por dentro. Y es impresionante como este tipo de actividades marcan a uno la sangre tica y lo hace hacer más orgulloso de nuestro país. ¿Qué se siente en una cultura tan posicionada como la mexicana poder traer un poquito, una muestra de la cultura costalicense por medio de la música y por medio de los bailes? Es interesante porque uno no sabe qué es lo que va a pensar, verdad, las personas, sí, porque es otra cultura, otro tipo de música, pero lo importante es que al final sí estuvieron abiertos a presenciar el nuevo tipo de música y los bailes típicos que realmente, digamos, la talla siento yo y que les ha encantado. Gracias por ver el video.